Muy buenas a todos, soy Niju, soy Jimmy y hoy estamos en el episodio número 2 de Pokémon SoulSilver Random Iced Nooblog Y os preguntaréis, ¿qué haces con Rotomel, equipo, si al acabar el episodio anterior estamos con Sheldr? Pues que vamos a atrapar un nuevo Pokémon Sí, estamos en Ciudad de Oliva, así que aquí puedo atrapar Pokémon Así que, vamos A ver que Pokémon nos salen Y es... Un Chansey Uh, Chansey, Chansey, Chansey Vamos, con placaje Y la quitaré, no hay menos, ¿no? Hostia, chaval, pues la quito, ¿eh? Vamos con... Otro placaje, espero no matar No, 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 no Uy, chaval Vamos con una Pokéball Y... Atrápate, Chansey Uno, dos Tres, y venga, 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 venga No, Chansey, no Estás venenoso, hostia Venga, Chansey, por favor, venga Vamos, Chansey Venga, Chansey Uno Dos Joder, Chansey Subición Uh Vamos con el Trouble, venga Me la juego Venga, venga, venga Vamos, vamos Uno Dos Tres Venga, 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 venga Perfecto Bien, bien, Chansey Bien A ver, Chansey Pokémon huevo Tipo normal Altura 1,1 metros Peso 34,6 kilos Poco numerosos Y difíciles de capturar Dicen que traen la felicidad A los que captura Perfecto Vamos a ponerle un Motos de Chansey Vamos a ponerle Vamos a ponerle Joy De la enfermera Joy Ala Ya está Vamos a salir de aquí No, 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 no Que no quiero más Un gusto No, gracias A ver Ah, bueno Y me ha llamado Antes mi madre Antes de que Bueno, mi madre Del juego Antes de que empezara El gameplay Y Que nos ha comprado algo Así que vamos a ver Que es Primero vamos a ver A Chansey Porque Me ha extrañado mucho Eso de que A ver Eso De que tuviera tan poca vida ¿Cuánto tienes de vida? Estás al nivel 15, vale Pero ¿Cuánto tienes de vida? Joder 101 PS Madre mía Y es bueno en defensa Y malo en ataque especial Bueno, entonces Está de puta madre Creo A ver, a ver, a ver Tiene ataque este Mía Drago aliento Rastreo Gas veneno Y sumisión A ver Un momento Voy a sacar al perro De la habitación Porque es un pesado A ver Venga Sal Ala En puerta cerrada No entran moscas Ni perros Así que venga Vámonos Que nos vamos Y bueno Que no lo habéis visto He leveleado a Zizou y a Vasco Aquí están Y bueno Pues no han aprendido Muchos ataques Ahora no sé por dónde tengo que ir Vamos a la primera por esto A ver Eh, tú Que sí Lo mismo de siempre Vaya a sacarlo Y venga Pañuelo de seda Y vale Ya no hay ningún paquete Así que nos podemos ir Pero ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Será por aquí? Este es el ferry S-S-A Joder Todavía ha sido en mantenimiento Tío ¿Y para dónde cojones tengo que ir? Ah, es por aquí Por aquí Rota 40 Perfecto Aquí podemos atrapar Nuevo Pokémon ¿Pero tengo que ir por ahí O por aquí? Pues no lo sé La verdad ¿Cómo? El primero soy yo He estado aquí haciendo cola Sin dormir Para ser el primero En probar el frente de batalla Si no te importa Estar en el segundo lugar Puedo ponerte detrás de mí Ah, que es el frente de batalla Bueno, pues Ruta 40 Y vamos a probar Bueno, la primera vez Surf no Pero la primera vez Surf Oficial A ver Debes calentar Antes de entrar en el agua Es imprescindible Un tentacle Vamos con hiper rayo Hala Otro tentacle Vamos a cambiar Y Vamos a probar A Shishou Quiero ver una cosa Que hace el movimiento Auxilio El usuario llama a sus amigos Para que lo juren Ah, vale Hostia, pues está guapo A ver A ver Vamos con Cuchillada Venga Otra cuchillada No Hala El primer combate De Shishou Vamos a cambiar Vamos a poner No está Ricardo Así que vamos a ver Que Pokémon Podemos atrapar A ver Parece que no quiere Atrapar a nadie Picoteo A ver Ah, hijo de puta Eres joven Y estás en forma No vayas sobre tu Pokémon Ven nadando Cállate, hombre Voy como quiera Un Sheldr Vamos con gancho alto Otro gancho alto Y Takage Un Warthor Vamos con Nipper Rayo Y fuera Warthor El de 27 Otro Sheldr Vamos a cambiar A No A Vasco no Porque si no El policía Vamos a cambiar A Pinacle Sheldr Contro Sheldr Quien será mejor Está claro que el mío Que tiene planta Pero Va a salir un pareado Y todo Ah, digo Joder Que pasa Que no quieren Salir ahora Pokémons Un Rejigigas Lo siento Rejigigas Pero no te quieren El equipo Ya que no me gustan Los legendarios Oh, Mook Perfecto Vamos con placaje Uf Que un poquito de tito Otro placaje Otro placaje Otro placaje Presente Otro placaje Bien Y ahora vamos a atrapar A Mook Venga Mook Vente a mi equipo Por favor Que te quiero en mi equipo Hombre Venga Uno Dos Tres Cuatro Venga Bien Perfecto 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 Los datos Los datos de Mook Se han registrado En la Pokédex Pokémon Lodo Tipo Veneno Altura Uno con dos metros Pesó treinta kilos Su cuerpo está hecho Su cuerpo está hecho de un veneno Muy potente Si se toca Causa fiebre Y obliga a guardar cama Vamos a ponerle un mote A este Mook Y le vamos a poner The Thing Que para los que no lo sepáis Es la cosa Es un mono superhéroe Si Parecido al Si El de los cuatro fantásticos Y ahora Vamos a ver Por donde tenemos que ir Porque no tengo ni idea Recibica Es que no Vamos a tirarle Un Repelente A ver aquí Repelente Tenemos dos Vamos al uno Aquí Ruta cuarenta y uno Aquí podemos atrapar Otro Pokémon Oh mira Aquí dos villinos A ver Mierda Wow Que elegante Estás ahí Encima de tu Pokémon Oh muchas gracias Que halagas Gancho alto Vamos con onda certera Y fuera Saida Un Goldin Vamos con Gancho alto Hidropulso Vamos con gancho alto Hidropulso No me mata Vamos con placas Y fuera Ala Ciudad Orquídea Ruta cuarenta y uno Ciudad Orquídea Justo el repelente Dejado de hacer efecto Vamos a atrapar Otro Pokémon Venga Ruta cuarenta y uno Y a ver que Pokémon Nos sale A ver A ver A ver Y es Un wow Vamos con placaje Espacio raro Placaje Venga Vamos con gancho alto Porque si no A ver Placaje Venga Placaje Vamos a cambiar A A Tresheures Que no le puedo cambiar Pues lo siento Woufed Pero luego Atrapamos Otro No No quiero perder A Ricardo A Ricardo Si que no Buenas Joy Tengo un chance Con tu nombre Si quieres te le dejo Básicamente Para que te haga compañía Ahí un poquito Y bueno Si Bueno Si tenemos otra oportunidad De atrapar Pokémon A ver Venga A ver Que no me salga Un Woufed Por favor Lo siento Joder Pese a Woufed Joder Con La mierda Esta Pues luego Atrapamos Pokémon A ver Venga Quiero que se reponga A ver ¿Dónde tenemos que ir? Aquí ¿No? Farmacia Aquí no hay nadie Ah pues si ¿Cómo? ¿Quieres una medicina? Parece que tu Pokémon está bien ¿Cuál es el problema? Mmm Mmm El Pokémon del Faro Está enfermo Entendido Esto debería ayudarle Poción secreta El poción secreta Muy potente Solo se va a dar en caso De urgencia Está viendo la tele El guaso Pero aquí hay gimnasio ¿No? A ver Oh Sweet Boon ¿Qué tal? ¿Qué tal Sweet Boon? Allá Sweet Boon Oh Oh Eusine Hola Chimmy ¿No se trataba de Sweet Boon? Solo pude fijarme un poco Pero creía haber visto Un Sweet Boon Corriendo sobre las olas Sweet Boon es bello Grandioso Corre por los pueblos Y camina a unas velocidades Increíbles Es Qué maravilloso Quiero ver un Sweet Boon De cerca Estoy decidido Lucharé contra ti Para ganarme el respeto De Sweet Boon Venga Chimmy Luchemos Combate contra Eusine Ay, qué Pokémon tienes Eusine Un Drowsy Para empezar No está mal Vamos con Hiper Rayo Y... No le mato, ¿no? Me lo imaginaba Hipnosis También me lo imaginaba A ver Come sueños Hijo de puta Ha cambiado Dressure Come sueños No, lo siento Y vamos con Pin Missile Ahora Drowsy fuera Un Electrode Y... Vamos con Lighter Vamos con un Escavar No, 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 no ¡En serio! Muy bien Te he podido pasarlo Susou tiene Tierra Viva Madre mía Vamos con Carámano Vamos con Machado A ver Me ha quitado 40 pesos No me mates Venga, hombre Con nada A ver Vamos a... A Hiper Poción Que no sepa Qué cojones Tienen la leche Mubu Sí, te lo digo Machado, venga Vamos con Carámano Venga, hombre Ah Digo que Se ha paralizado Ya sería Un Haunter Ah, también Vamos a meter A Ricardo Mierda Soy gilipollas Tío Que no le puedo hacer nada ¿A quién saco yo ahora? Puedo hacerme una onda india Pero... A ver si puedo Maldición Bueno, mientras me haga eso Vamos con onda india Otra onda india Venga, hombre Venga, hombre No me jodas Onda india Menos mal Menos mal por culo El cine Póreme los huevos Eres formidable, Chimi Creo que empiezo a entender Por qué soy consciente Alzado por ti De todas formas No pienso dejar De ir tras él Es muy probable Que tú y yo Nos volvamos a encontrar Hijo de puta Tío, ¿por qué Mis Pokémon Nunca llegan A su tercera Forma evolutiva, tío? Bueno, a su última Coraza Facu Ninguno Togetic Togepi Madre mía Vamos a ver Pokémon Y a ver Vamos a quitar A Lighter No, no, no Tampoco puedo meter A Coraza A cambiarlos así A ver Mook ¿Qué ataques tienes? Bueno en ataque Y malo en velocidad Impide el robo De objetos Demolición Polpo veneno Corte fury Presente ¿Qué hace presente? Regalo con bomba Trampa A veces Recupera Restaura los flashes No sé si quedarme con Mook o O con este No sé, no sé No sé, no sé Vamos a meter a Mook Venga Ay, de verdad De verdad, de verdad De verdad, de verdad Tengo que ir al gimnasio ¿Puedo? ¿De qué tipo es? Es que no sé De qué tipo es Oh, mira Vamos a dejarlo así Vale Vale, sí, sí Se puede luchar A mis Pokémon Y a mí no son Una gran amistad Estamos unidos Por un vínculo Inquebrantable Vamos con gancho alto Vamos con gancho alto Venga Otro gancho alto Otro gancho alto Otro gancho alto No sé qué estaba haciendo Pero No sé Ya sé que Jugársela con Miltank Pero tiene pico taladro Vale Y ahora cómo paso Las probolas no sirven Deja que hablen tus puños Macho Vamos Con pico taladro Otro pico taladro Un macho Pico taladro Otro pico taladro Fuera Ahora Ahora tengo que ir Por el otro lado Eh Los espectros En las cien marciales No le temo a nada Vamos con pico taladro Un trueno Oh Puño helio Pico taladro Quiere ver Mis furiosos puños Destrozarán Tu equipo Pokémon Pico taladro Ala Fuera Quiero el 26 Un monkey Pico taladro Bueno la quiero jugar Así que vamos a cambiar A Rotom Vamos con gancho alto Otro gancho alto Y fuera Un primi Vamos con onda Jeftera Esquema Vamos con gancho alto A nivel 29 Colmillo veneno Uh Eh Pero no No gracias Eh No aprender Tengo placaje Para atrapar Pokémon Ah bueno Si puedo pasar por aquí Si Quiero girarla Ah vale Ahora si que vamos A ver Aníbal Ahora vengo Vale Voy a curar un momento No tarde O bueno Ya lo dejamos Para el siguiente episodio ¿No? Os voy a dejar ahí Con la intriga Vamos a dejar el combate animal Para el siguiente episodio Ya Para el siguiente Ala Vuelve cuando quiera Muchas gracias Joy Vamos a dejarla aquí Con Miltank Como siempre os digo Un pequeño like Un pequeño comentario Un pequeño favorito Poned el video En vuestra lista De reproducción favorita Para leerlo todo A la vez que queráis Nosotros nos vemos mañana Con el siguiente episodio De Pokémon Soul Silver Fernando me dice Nudlock El gimnasio Contra Aníbal Y hasta entonces Adiós Shines Chau 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 Gracias.